Foto, AFP Marlène Favela es una de las actrices más queridas del espectáculo y la hemos visto actuar en diversas telenovelas en donde nos hemos percatado de su talento al momento de actuar. La actriz está pasando por uno de los momentos más tristes de su vida, ya que su padre falleció el día de ayer 4 de junio. La actriz dio cuenta del crítico momento en el que se encuentra a través de Instagram, en donde consagró la memoria de su padre. Mi vida, el hombre más valiente, soporto lo que ningún otro ser humano hubiera podido, vivo cada día como si fuera el último, con una alegría admirable refiriéndose a cada cosa que lo rodeaba como si fuera una maravilla, lo mejor del mundo decía, para el todo era perfecto. A veces parecía como que no era de este planeta Atenia la vitalidad de un joven de 20 años, era generoso con los que conocía pero también con los desconocidos, nunca decía que no a nada, todos los que lo conocieron saben que no miento, que nada le parecía imposible que el mundo y así cada cosa le parecía lo mejor, amaba viajar, amaba llevar jamoncillo y quesos de Santiago para que todo el mundo los conociera, eso era lo que más lo hacía feliz y así murió, como mueren los grandes, haciendo lo que aman, papito que enseñanza de vida nos deja. Gracias por llevarme al altar, sabía que no te irías antes, te amo, tú si eres el mejor papa del mundo, escribió muy melancólica. Actualmente, la actriz radica en Australia con su esposo, el empresario George Silly y se encuentra viajando a México para los funerales de su padre. Afortunadamente, el señor Felipe Favela pudo estar con su hija el día de su boda, el pasado 16 de diciembre, y fue él quien la entregó en el altar, Marlene Favela, fallece su padre Felipe Favela, carta Instagram, palabras despedida.